El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado el quinto disco en Aragonés o Zaguer Chilo grabado en el Laboratorio Audiovisual del Centro de Historias del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que el enlace adjunto que el propio Ayuntamiento publica nos encontramos que la portada del disco es la que les muestro. La imagen de la web municipal de Zaragoza no puede ser la de una jotera orinando, por muchos motivos. Uno, porque si queremos que la Jota aragonesa sea declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en la Unesco, esta no puede ser la imagen. Esta candidatura, que ha sido apoyada en las Cortes Generales, en las Cortes de Aragón, en este Ayuntamiento de Zaragoza, refrendada por las diputaciones provinciales de Aragón, por el Justicia, por la Universidad de Zaragoza, por las diócesis eclesiásticas, por varios conservatorios profesionales y por otras ciudades fuera de Aragón. Que en este momento el Gobierno de Aragón, además, está impulsando actos para apoyar esta candidatura. Y, sin embargo, es inadmisible que desde la web del Ayuntamiento lo vuelva a mostrar. Se muestre la imagen de una jotera orinando. Dos, la ordenanza municipal reguladora de convivencia prohíbe expresamente orinar en la calle. ¿Qué mensaje lanza el Gobierno Azcón desde Zaragoza Cultural con Sara Fernández al frente? ¿Esa es la imagen que queremos dar a nuestros jóvenes orinar en la calle? ¿Esa es la imagen de proyección exterior que queremos dar de nuestra ciudad de Zaragoza? Y tres, por último, ¿esta es la visión feminista de la jotera aragonesa que quiere dar este Gobierno? ¿Una jotera orinando? Desde Vox reclamamos que de forma inmediata se elimine de la web municipal este cartel. El Gobierno municipal no puede estar financiando grupos que proyectan esta imagen de nuestras tradiciones, de nuestra jota y de las mujeres zaragozanas. Muchas gracias. 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 Gracias.